Nenúfares de Monette ¿Nenúfares de Monette? ¿Quién fue Monette y qué son Nenúfares? Bueno, Monette es la persona que tenemos a la izquierda y la pintura de la derecha es una de las tantas que hizo usando los Nenúfares de su jardín. Vamos a ver más estas pinturas. Aquí hay una. Aquí tenemos otra. Como vemos, tenemos Nenúfares. Aclaremos. Cuando escuchamos Nenúfares de Monette, no nos estamos refiriendo a una sola pintura de Monette, sino a una colección donde los protagonistas son los Nenúfares. Ahora un poco de ciencia. El Nenúfar es una planta acuática que pertenece a la familia de las ninfáceas y cuyo nombre científico es ninfae, aunque se refieran a esta como ninfa. También se le conoce por los nombres de lirio de agua o flor de loto. Nenúfar es una planta originaria de África y de las lagunas de Asia. Se encuentran en lagos o en charcas con aguas muy tranquilas o estancadas. Se pueden identificar por tener hojas ovaladas o redondas y grandes pesiolos que flotan junto con su flor. Ahora bien, la flor de Nenúfar puede ser de diferentes tonalidades, como blanco, amarillo, y es por eso que están muy vistosas. Además, de esta flor emana el primer día de su florecimiento una fragancia muy similar al brandy. Los Nenúfares de Monnet son un ciclo de pinturas al óleo que ejecutó el pintor impresionista Monnet, aproximadamente 250 obras al final de su vida, sobre amplios paneles y que actualmente se exhiben en el Museo de la Orangería de la Tulería en París, Francia. Estos inmensos paneles representan un lago con agua. Son representaciones del Jardín Giberny, lugar donde se instaló Monnet con su familia y construyó una finca en 1890. Monnet instaló ahí un estanque con plantas exóticas, que será de sus famosos Nenúfares. En el Museo de la Oringerie están suspendidos en dos estancias ovales y suman ocho piezas. Los motivos le fueron proporcionados por los Nenúfares del estanque de su jardín en Hinnerby. En efecto, en 1890, Monnet había adquirido una casa en esta colonia. En su jardín construyó un puente japonés sobre un estanque que estaba repleto de Nenúfares, conocido como Jardín de Agua. Desde entonces y hasta el final de su vida pintó una y otra vez estas plantas acuáticas. Los Nenúfares obtuvieron un gran éxito en 1909 y Monnet profundizó en el estudio de las plantas como toda una serie de cuadros como Nenúfares en el Crepúsculo en 1910, que se puede ver en la Custaus de Zurich. Bueno, ahora cuando escuches la palabra Nenúfares, Lirio de Agua o Flor de Loto, espero te acuerdes de Monnet, un gran artista francés que con sus obras cautivó a miles de personas. Espero que este video te haya gustado y hayas disfrutado de la información. Gracias por ver el video.